Hola que tal a todos, un saludo de parte de su amigo José Pelayo, el cantor de Kimichis Nayarit, México Gracias a todos ustedes que siguen visitando mi canal Visitando y viendo cada uno de mis videos Y dándoles dedito arriba Comentando, compartiendo Muchas, muchas gracias también a ustedes que se han suscrito Ya están suscritos y son miembros activos Esta vez quiero contarles un poco Mi historia De músico Como nació Y gracias a quien O a quienes Al día de hoy desempeño Ese bonito trabajo En la música Hasta donde he llegado Todo comenzó En el año 1976 Cuando ingresé A la escuela secundaria técnica Número 14 En Kimichis Nayarit Vivíamos en Guadalajara Y de allá nos trajo mi papá a vivir aquí a su pueblito Kimichis Nayarit Cuando salí de la primaria Y Inmediatamente a los 12 años me ingresó este grandioso plantel escolar En donde No solamente No solamente Conocí Las inquietudes de la adolescencia Sino que también Aprendí a tocar el primer instrumento musical Que fue la corneta En la banda de guerra Que el plantel El plantel escolar Con el que el plantel escolar cuenta Llegué a ser sargento Llegué a ser el mero mero En la banda de guerra Que me tocaba ir al frente De todos los desfiles Que se realizan aquí En Kimichis Y que estuvimos visitando muchas comunidades Gracias a eso Aquí mismo En la secundaria En la ETA Número 14 Aprendí a tocar la guitarra Porque Se hizo En la clase de artísticas Se hizo una estudiantina El director Alberto Acebo Apoyado por nuestro amigo Tavo Inda Formaron esta Grandiosa estudiantina En la cual Fuimos muy reconocidos A nivel estado Cuando salí de la secundaria Me regresé a Guadalajara Y pasaron los años Y entré de bombero Al cuartel de bomberos De Guadalajara Donde trabajé tres años En el último año Sufrí unas quemaduras En mi rostro Que me afectaron La mitad de mi cara Estuve hospitalizado Más de un mes En la Cruz Verde De Guadalajara Y ya después Salí al cuartel Y ahí estuve Desempeñando Las labores que podía Mientras Sanaban mis heridas En el cuartel Y en mi casa Mi familia me convenció De que me saliera De ese trabajo Me casé Tuvimos a mi primer hijo José Alejandro El Mayor Y la familia Me convenció De que me regresara A Quimichis Con toda mi esposa Y mi hijo Y nos vinimos A vivir A Quimichis Donde trabajaba De albañil Junto con mi papá Y un día Mi señor padre Don Lino Pelayo Me llevó con José Bueno Pardo El representante De la banda De música La Nayarita Como sabía Que yo tenía Inquietudes musicales Y tenía instinto Para eso Sentido Me llevó Con José Bueno Y le dijo Que si podía Darme oportunidad De pertenecer A su banda Y José Bueno Le dijo Claro que sí Cómprale su charcheta Y en un mes Me lo mandas Para que salga Con nosotros A la huipa Y así fue Inmediatamente Mi papá Empezó a buscar La charcheta O saxor Como le llaman Y empezamos A buscarla En un pueblito En otro A ver Con los músicos Fuimos a dar Hasta el resbalón Y ahí En el resbalón Nos vendieron Esa charcheta Y así fue Como fui Conociendo Estos músicos Estos grandes músicos Que son los Que me dieron La oportunidad Para Ingresar Este A esta Grandiosa banda La mejor banda Del mundo Es para mí Y será Por siempre Porque ellos Me recibieron Me ayudaron Nunca Tuve una mala cara Un mal gesto De parte de ellos Todos 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 Sin pensarlo Un poquito Me abrieron Las puertas De su corazón De su conocimiento Y me ayudaron Y me permitieron Ingresar A este gremio Que En ocasiones Es tan difícil Porque los músicos Tienen Carácteres fuertes Y a veces Difíciles De encontrarles El lado bueno Pero aquí En esta banda Siempre fui Muy querido Y encontré Grandes amigos Entre todos Ellos Y hoy Todavía hoy Los sigo Recordando Con mucho 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 Muchísimo Cariño A pesar de que Ya partieron La mayor parte De ellos Ya nada más Queda uno Solo con vida Y quiero Presentárselos De uno por uno Para que Reconozcan Sus nombres Y voy a irles Diciendo De donde son Algunos de ellos No se No supe O no recuerdo Sus verdaderos nombres Solamente Los conocí Mayormente Por un apodo Pero De la mayoría Si me acuerdo El primero Es Ernesto Benítez Tocaba el trombón Era de la presa Luego sigue José Bueno El que está ahí En medio El seco Luego sigue Don Aniceto Amparo Don Cheto El Cheto Le decimos El de sombrerito Los lentes Es don Miguel Jiménez Trompetista Luego tenemos A nuestro amigo Pancho Estrada Mejor conocido Como Pancho Ochoa Y luego seguía Chabelo Soto Mejor conocido Como Chabelo Benítez El de la tuba Es don Gonzalo Coronado De De allá De El Llano de la Cruz Y ese guapo De la charcheta Soy yo José Pelayo Puro Kimichis Y él Es José Fonseca Palacios El chombero Quien hace Unas dos semanas Acaba de fallecer Él es el güero Milio De Tecuala El tamborero El güero Milio Y aquí tenemos Al Vale González El taxista De Tecuala Valeriano González Luego este señor Nada más recuerdo Que le decimos El Guayul Y era de esa yulilla Y él es Sabino Sánchez De Kimichis Los dos clarinetistas Eran tres clarinetistas Ahí están Estos son Mis papás adoptivos En la música De banda Los llevo En el corazón Siempre me acuerdo De ellos Especialmente Especialmente Lo recuerdo Cuando festejamos A Santa Cecilia Aquí en nuestro pueblito Y estamos tocando En la iglesia Y pidiendo en la misa Por nuestros músicos Que ya fallecieron Nada más quedamos Hoy con vida Valeriano González Y yo Servidor Valeriano González Y José Pelayos De este grupo De músicos Nada más Él y yo El chombero Acaba de irse Hace dos semanas Esta es la banda La Nayarita Esta foto Fue tomada Un 16 de septiembre De 1987 Aquí en la plaza De Quimichis Tocamos El desfile Y ahí están Mis grandes amigos De los cuales Tengo muchos Y muy bonitos recuerdos Don Gonzalo A Don Gonzalo Le ayudaba yo Con la tuba Cuando no Cuando no estábamos Tocando Le decía Le cambio el instrumento Don Gonzalo Para cargárselo Y él agarraba Mi charcheta Y yo me colgaba La tuba Para ir caminando De un lado a otro En las huipas O en el malecón De Mazatlán O en los desfiles Con Don Gonzalo Fue cuando empecé A agarrar la tuba Y a soplarle Un poquito Después Después empecé A agarrarle Un poquito A la tuba Pero seguí Tocando la charcheta Y tengo tantos Recuerdos Tantas historias Vividas Con estos Músicos Como una vez Que íbamos A A la feria Del elote A Tepic En el minibus Que Era del Seco De José Bueno Llegamos Hasta el crucero De San Blas Ahí se le Ponchó una llanta Y nos paramos Para que se la arreglaran En el crucero De San Blas Ahí Don Cheto Aniceto Amparo Después de comer Este Unas naranjas Creo Se fue a la orilla Por allí A un ladito A hacer sus necesidades Y cuando regresó Y quiso hablar Se asustó Porque había tirado Una de sus placas Dentales Y yo era el más joven Me dijo Ayúdame Échame una mano Yo era el más joven Me llevó Y ahí andamos Buscando sus placas En donde Según Se habían Enjuagado la boca Y las había aventado Habían quedado Por ahí tiradas Con Don Gonzalo El de la tuba Anduvimos En los carnavales De Mazatlán Así como lo ven De mayor Él tocaba Caminando Desde un extremo Hasta el otro Cuando llegábamos Al final Del malecón Le quitaba yo La tuba Y le daba Mi charcheta Y ya nos íbamos Caminando Hasta el lugar Donde Donde descansábamos En el hotel Donde descansábamos De acuerdo también Con mucho Este Con mucho Mucho cariño A nuestro amigo El Guayul El Kleinete Que está aquí en medio Entre Sabino Y entre el vale Nuestro amigo El Guayul Fumaba muchísimo No apagaba cigarro Hasta dormido En las noches Se acostaba Y con el cigarro Prendido En una mano En la noche En la madrugada Despertaba Tosiendo Tosiendo Y buscando Sus cigarros Se le quitaba Las dos Echándole El primer Sorbo De humo Aquel cigarro Y ya Se le controlaba Su tos Se acababa Su cigarrito Y seguía dormido Muchas historias Bonitas Tengo Y recuerdos De estos Compañeros De trabajo Mi amigo Pancho Ochoa Con su piecito Este Accidentado Pero siempre Sonriendo Siempre alegre Y siempre bien Cambiado Y elegante Chabelo Benítez Su sonrisa Y sus palabras Siempre respetuoso Y su sombrerito Que nunca se quitaba Don Gonzalo Murió Trabajando En un panteón En un sepelio Que estaba tocando Con su tuba Y de repente Le dio Un infarto Al corazón Cayó para atrás Con todo Y su tuba Cumplió Hasta el final Y nuestro amigo Valeriano González Que sigue por ahí En su taxi Todavía Trabajando Combinando La música Con el volante En su taxi Recuerdo aquel Maverick Traía un carro Maverick Prestando servicio Por todos lados Muy atento Muy amable Sigue siéndolo Porque él todavía vive Y nuestro amigo Sabino Sánchez Gran compositor Le componía Corridos A cualquiera Que se le Que se lo pedía Algunas letras Le quedaban bien Otras le quedaban mejor Pero él siempre Siempre Anduvo por ahí Componiendo Algunas canciones Mis recuerdos Para Para él Y para todos Mis compañeros No los he olvidado Ni podré olvidarlos Porque gracias a ellos Hoy Estoy En este gremio Hoy ya cambié Ya cambié de instrumento Pero sigo recordándolos Con cariño Especialmente a José Bueno Que fue Él Era el jefe Pues Él fue el que Les ha de haber dicho Este muchacho Quiere aprender Vamos dándole chance Y así fue Como Ingresé A la música De banda Y aquí están Mis papás adoptivos A los que llevo En el corazón A los que Nunca olvido Y siempre Siempre Les estaré Agradecidos Primeramente A mi padre Que fue El que Me Me llevó Con ellos Porque andaba Junto con él Como les digo Andábamos de albañiles Mi papá Era el albañil Yo era el peón Y andábamos Trabajando fuerte Fuerte Bajo el sol Fuerte Y ya de haber dicho No pues Si mi hijo Tiene Tiene este Instinto musical Tiene Este Ese sentido Él fue el que Me llevó Con José Bueno Con el seco Y él fue el que Me compró Mi primera charcheta Que nos costó Nos costó Buen dinero Y era usada Y gracias a mi papá Y gracias al seco Y después gracias A estos músicos Y bueno pues Gracias a Dios Que me lo permitió Todo Duré Más o menos Desde Los 21 años Hasta los 21 Hasta los Que digamos 30 Porque tengo como 20 De músico Como hasta los 37 Por ahí 37 De 21 A 37 38 años De músico De banda Primero tocando La charcheta Y algunas veces Tocando la tambora Eso sí Nunca me dieron Oportunidad De cantar Ni en la banda La Nayarita Que es esta Ni en la banda La Costeña Ni en la banda Quimicheña Ni en ninguna banda Me dieron chance De cantar Porque no tenía Buena voz Para la banda Según Y andale Que me cambié Dejé la música De banda Después de andar Con banda Quimicheña Agarré el teclado Empecé a cantar Las misas Y aquí estoy Ahora Cantando Cantando Las misas Cantando Fiestas patronales Cantando Sepelios Quinceañeras Bodas Aquí estoy Hoy Pero nunca me olvido De estos viejitos Que me dieron La oportunidad Hace 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 Treinta Y Tantos años Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Esta fue parte De mi historia Gracias por darle Dedito arriba Compartir Comentar Y por suscribirse Soy su amigo José Pelayo El cantor de Kimichis Gracias Gracias Muchas gracias Por visitar este canal No olviden Darle pues Dedito arriba Me ayuda muchísimo Muchísimo Hasta pronto Soy José Pelayo El cantor de Kimichis Arriba Kimichis Nayarit Si señor Adiós